¿Qué es el tema de los programas sociales? Para que se facilitara el acceso a la información de todos los programas sociales del gobierno de México a la población. Este fue un tema que planteamos desde el principio. Sin embargo, no se había podido concretar por cuestiones de coordinación entre los diferentes programas, pero sobre todo con tener un espacio adecuado para que pudieran funcionar todas las programas sociales, todas las oficinas de cada uno de los programas en una misma área. Al final y hasta hace poco tiempo, en coordinación con el programa Becas Benito Juárez, vimos que esa área en la que ellos funcionaban podría adaptarse para que pudiéramos estar ahí el resto de los programas. Incluso la oficina que está funcionando ahora, pues ahí cerca del DIF municipal. Todavía no logramos que esa oficina se pase para allá. Estamos todavía coordinando eso con el programa de adulto mayor. Pero el objetivo es que podamos estar todos en un mismo domicilio para que se facilite a la gente el acceso a la información. ¿Si nos puede mencionar, don, la dirección de las nuevas oficinas y el horario? Está ubicado en la calle Moctezuma Oriente Nº 3, a un lado de lo que es el auditorio de la secundaria Nicolás Romero. Oficinas que antes eran de Becas Benito Juárez exclusivamente, ahora ya tienen ahí un centro integrador del bienestar al servicio de toda la población. Desde las 9 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde en horario de atención a la gente y posteriormente hasta las 6 de la tarde para actividades administrativas ya de nosotros. La Secretaría del Bienestar trabaja tres programas fundamentalmente. Son las pensiones del bienestar para los adultos mayores, para las personas con discapacidad y el programa de apoyo a madres de niños y madres trabajadoras de niños y niñas menores de 4 años. ¿Qué necesitan para participar? Las pensiones del bienestar únicamente para los adultos mayores tener cumplidos 65 años y las personas con discapacidad acreditar una discapacidad total y permanente. Bueno, cada vez que coincide un proceso de incorporación a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores o de personas con discapacidad con un proceso electoral, se adelanta el término de incorporación para que no se confunda con una acción que tenga que ver con la promoción de alguna figura en el proceso electoral. Esto es una indicación legal que tenemos como dependencia del gobierno. Cuando llegue el proceso electoral en el próximo año seguramente ya estaremos recibiendo las indicaciones cuál es el proceso de incorporación de tal manera que no intervenga con el proceso electoral y lo estaremos informando así a la población. Bueno, primero decirles que la política social del gobierno de México tiene como finalidad apoyar a los sectores más vulnerables de la población y que esto sirva para tratar de paliar la situación de desigualdad que se vive en nuestro país, que el apoyo para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, igual que todos los programas sociales del gobierno, sirva de apoyo a la economía familiar desde abajo y esto genere condiciones de bienestar a las familias. Y creo que los objetivos se centran en que también los apoyos lleguen, como lo ha indicado el presidente de la república, sin ningún intermediario y de manera directa a los beneficiarios, de tal suerte que las prácticas de corrupción y la transparencia en el manejo de los recursos sea una finalidad y una realidad en la llegada de los programas a los beneficiarios. Pues que siempre es importante que a través de los medios de comunicación podamos tener la oportunidad de dirigirnos a la gente para reiterarles que la Secretaría del Bienestar está a disposición y siempre con la prestancia para servir a la gente y de esta manera garantizar que los principios rectores de este gobierno que son la honestidad, la transparencia y sobre todo el apoyo a los sectores vulnerables sea una realidad de nuestra sociedad. Ahora, como ya lo manejamos, estamos en el módulo ubicado en la calle Moctezuma Oriente número 3 y reiterarles nada más que estamos para servirles. ¡Gracias!